Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de New Comics Podcast y el día de hoy, pues como pueden ver, estamos en el hogar del buen Tranks y pues sí, amigo, otro programa más. Sí, se siente diferente porque estamos ahora, no es tecnología lo que están viendo, realmente estamos en el mismo lugar y quisimos aprovechar este que grabamos unos videos hace unas horas, dijimos pues vamos grabando el podcast de manera presencial y pues sí, aquí estamos y como pues lo hemos hecho, ¿no? Los podcasts nos gusta comentar las noticias pues de la semana, así que este, creo, creo, a menos que me equivoque y me crucifiquen en los comentarios, creo que no hubo tantas noticias esta semana, pero sí un par que son importantes, así que ahorita vamos a comentar esas, ese puñado pequeño de noticias, pero si se nos escapa alguno, alguna noticia, pues no duden en dejarnos pues sus comentarios en la sección de abajo. Porque pues sí, posiblemente se nos haya escapado alguna que a ustedes les interese y a nosotros pues sí nos pasó, nos pasó de noche y no queremos que vuelva a suceder, así que si es aficionado o aficionada a algo que no hemos mencionado, pues con toda libertad, háznoslo saber en los comentarios para el próximo, próximo podcast o próximos, pues mencionar, ¿no? Mencionar eso que te, que te gusta a ti, así que pues, pues empezamos, ¿no? Y pues bueno, a ver, aviéntate con, con la primera. Pues si es la que estoy pensando, es, seguramente es la, pues la más sonada, ¿no? En la semana que estábamos cerrando, cuando grabamos este, este episodio. Ajá. Y estoy hablando de la, quiero decirlo así porque todavía no he visto un sí total, que es, es la posible contratación de Oscar Isaac, el actor que es guatemalteco o hondureño. Es hondureño, ¿no? Si no me equivoco. No recuerdo, ¿eh? Sé que es muy, 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 este, cercano aquí a, a, a México, latino. Es guatemalteco. Guatemalteco. Entonces sí, prácticamente es nuestro, nuestro vecino. Y, pues este actor ya muy conocido, ha participado en varias franquicias recientes, incluso unas próximas a estrenarse, estoy hablando de la película de Doom, que pinta, según, según la prensa, para ser una franquicia, no solamente una película, es solitario. Ahí está Oscar Isaac, así que le está yendo muy bien. Le sobra el trabajo, este, porque es un buen actor, es un gran actor. Tiene un rango de, de actuación, este, bastante amplio. A veces no lo explotan, o no lo explotaron directamente, explícitamente en Star Wars, pero es un gran, gran, gran actor. Y, al parecer, como les digo, según medios serios, es el candidato para interpretar a Moon Knight. A Moon Knight, un personaje, pues no muy conocido dentro del reparto de Marvel, en los cómics me refiero. Así que, esto, este casting es para, para adaptarse a una serie, obviamente dentro de Disney Plus, por parte de Marvel Studios. Va a estar dentro del MCU, si, si, de ser así la, la contratación. Y, este, pues al principio, cuando se dio a conocer la noticia, lo primero, lo primero que llama la atención hoy en día es, este, si es fiel al personaje. Muchas veces, eh, nos, nos, nos dejamos llevar por la finta del color de piel. A veces decimos, ¿por qué hacen casting de tal o cual actriz que no corresponde al color de piel del personaje de los cómics? Y a veces pasamos por alto el origen que tienen esos personajes de cómics. Entonces, a veces, dentro de los mismos cómics, eh, no corresponden los colores de piel a los personajes, ¿no? Que hacen referencia, o los orígenes que estos personajes hacen referencia. Entonces, una de las cosas que levantó un poco las cejas dentro de la prensa fue que, que tan bien iba a ser recibido Oscar Isaac, al no ser el, eh, judío, ¿no? Cuando el personaje de Moon Knight, eh, el, también conocido como Mark Spector, este, pues es, es a todas luces, eh, practica el judaísmo, ¿no? Así que, este, pues es una de las cosas que levantó un poco las cejas, ¿no? Pero, pero, a raíz del anuncio de este casting de Oscar Isaac, también muy pronto pudimos conocer el anuncio del director. Bueno, sabemos que las series tienen muchos directores, así que va a ser más bien, eh, pues el encargado, ¿no? De dirigir en su totalidad la serie de la cual estamos hablando, Moon Knight, para Marvel. Para Marvel en Disney+, el director que estoy haciendo referencia es Mohamed Diaf, un director que yo no lo ubicaba hasta cuando se dio el anuncio, pero la buena noticia para muchos que están buscando la representatividad en, en todos los medios, y ahora, eh, sobre todo, en estas franquicias tan importantes como lo son Marvel y DC, o el MCU y el DCEU, creo que lo dije bien. Eh, pues este director, Mohamed Diaf, es de origen egipcio. Así que, de alguna forma, eh, Marvel Studios está cuidando las espaldas al contratar, ahora sí, a un director de este origen. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver? Porque, pues, es que Moon Knight, el personaje o el superhéroe, es, eh, es un, Mark Spector, quien es Moon Knight detrás de la capucha, es un humano, es un avatar, por así decirlo, humano, eh, de Khonshu, el dios egipcio de la luna. Entonces, ya, todos, ya, seguramente, si no lo sabían, ya tiene ahora completo sentido que Marvel haya contratado a un director egipcio para dirigir, pues, la serie de Moon Knight. Así que, pues, Oscar Isaac, posible, posible, eh, posible contratación de Marvel, pero la que sí está confirmada es el director Mohamed Diaf, como el director, o el showrunner, por así decirlo, de la serie de Moon Knight. Pues sí, Fiat, y la, la cosa ahí es de que estamos leyendo que la, la situación es que, pues, el actor Oscar Isaac, pues, no es, eh, no es de, de religión judía, sino, y, pues, el personaje, eh, en sus diferentes encarnaciones, y no me refiero al, al, al personaje de Mark Spector, sino la, el, cómo lo han representado, su origen, primero que era un marino, después era un agente de la CIA, eh, después le dan otros orígenes, entonces, cada una, y al parecer tiene personalidades múltiples, es un personaje ya, que ya tiene tiempo, eh, eh, quizá Marvel no lo utiliza tanto como, como pensaríamos, pero, eh, pues sí, mucha gente ahí tuvo a sus, sus opiniones acerca de que, pues, será, será la, la elección correcta tener a, a Oscar Isaac ahí de, de, de actor, por ahí se escuchó incluso, que estaban pensando en Keanu Reeves, este, hubo, hubo varios nombres que estaban corriendo ahí para ver quién, quién interpretaba al personaje, pero, la situación es que yo creo que también, si bien, es bueno tener esa representación de, del, por parte de actores que sean de, pues, de ascendencia judía, o que sean de medio oriente, mmm, a veces, yo creo, que, pues, no simplemente porque el actor sea de esa ascendencia, ¿no?, de esa, de, de esa nacionalidad, pues, necesariamente tenga que ser el, mmm, un mejor actor que alguien como Oscar Isaac, y, igual, o sea, es, él es latino, de, de, creo que su familia debe ser cristiano, católica, como sea, pero, no necesariamente, o sea, tiene que ser una persona de medio oriente para interpretar el papel, yo sé que hoy en día es mucho más vocal a gente al, al tratar de exigir a un personaje que esté bien representado con un actor que sea de esas en específico, pero, también hay que tomar en cuenta que el trabajo de un actor es precisamente, actuar, y, y si él puede tener esa representación, lo hemos visto en, en muchísimas películas, Oscar, esa que es un excelente actor, ya ha trabajado en Marvel como, como, como Apocalypse, no es la mejor película, pero, lo vimos, sería Fox, pero lo vimos en Ex Máquina, es una, una excelente actuación, Sí, muchos lo conocimos, sí, ya darle ganas a ella, ajá, Suburbicón, lo vimos como Podameron en Star Wars, eh, pero soy de una película que se me escapa completamente el nombre que me sorprendió muchísimo, sobre, poquito, sobre Mafia, si no en Chicago, Suburbicón, ¿no será? ¿Con Matt Damon? No. Bueno, lo vimos en Sucker Punch también de Zack Snyder. Lo he dado por completo, en Sucker Punch. Y pues la verdad creo que es una buena opción. Simplemente, pues hay gente que pues no lo ve así. Lo entiendo, pero pues tampoco hay que alterarse de ese tipo de situaciones. Sí, claro, es un gran actor. Eso no está en duda. Lo que, bueno, la discusión no es realmente que tenemos nosotros en New York o en México. Claro que no se da esa discusión, sino si se da sobre todo en Hollywood. Ahorita se está buscando mucho la representatividad. Exacto. Y fíjense que más que ser una cosa, como a veces se menciona como políticamente correcto, es más que nada realmente se ha comprobado que entre mejor representado sea un papel, una película, mejor le va en taquilla. Entonces, obviamente, la industria del cine, la industria de Hollywood se mueve alrededor de esas cifras, de las cifras de la taquilla, de la buena respuesta de la prensa, de la buena respuesta de la gente. Y se han dado cuenta de eso, de esa fórmula, que entre mejor representado, entre más diverso, y esta diversidad y esta representación esté hecha correctamente, mejor le va a la película. No sé, voy a poner un ejemplo totalmente ridículo, totalmente ridículo, pero por eso existen y sobreviven y gustan las películas de Rápidos y Furiosos. Por eso, porque no nos hemos dado cuenta, pero allí en una película completamente absurda, para muchos, está bien ejecutada por ese lado. Y por eso es la franquicia que es, y por eso ha recaudado los millones que ha hecho, por ese acierto. Entonces, si Marvel y DC están pensando a largo plazo y a futuro, tienen que pensar también en esos aspectos. No pueden tener todo su reparto que sea completamente blanco, que sea completamente heterosexual, que sea completamente etcétera. Tiene que haber cierta diversidad, y si vas a, y cuanto más, no sé si lo dije correcto, cuando vas a adaptar un personaje de los cómics con ciertas características. No puedes obviarlo, si vas a adaptarlo a la pantalla chica, a la pantalla grande, no puedes obviar estas características. Tienes que, ahora sí que por ser fiel al cómic, y también por ser congruente con una visión como empresa, como franquicia, a largo plazo. Y como les menciono, la verdad, lo que está dejando el dinero, les está redituando, son precisamente estas películas, las que son diversas. No se imaginan, o sea, por ejemplo, el caso de Black Panther, es un caso extremo, porque prácticamente todo el parto es afroamericano, pero fue un gran caso de taquilla. ¿Y quiénes fueron los que fueron a verla? Pues la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un punto, que la industria está apenas tomando en cuenta, que las minorías, entrecomilladas, que existen en Estados Unidos, realmente también tienen poder adquisitivo. Y también estas minorías, no representadas en películas taquilleras, pues también pueden dejarles bastante dinero. Ese es el punto. Detrás de, como les digo, empecé diciendo todo este largo comentario, diciendo que no solamente es el punto de ser políticamente correcto, también es el punto que reditué económicamente. Claro. Sí, sí, de hecho me acuerdo en los, en los noventas, cuando Wesley Snipes se presentó como Blade, también fue algo muy, bastante impactante, porque no, hasta en ese momento, yo no recuerdo una película estelarizada por una persona afroamericana, que tuviera ese impacto, o sea, y las películas de Wesley Snipes, o sea, él era el actor afroamericano en su momento. En su momento, sí, claro. Ahorita ya tenemos, obviamente, muchísima más representación por parte de actores afroamericanos. pero, o sea, sí, sí se vio ese cambio, yo lo vi en los noventas y creo que sí fue importante y sí, sí ayudó mucho a la industria. Hoy en día, con la situación que vive en Estados Unidos, creo que se está, este, clamando por más, más y más representación de las diversas culturas, diversas religiones, diversas personalidades, géneros, todo, ¿no? Todo el arcoiris que existe en el mundo que esté más representado y, pues, ojalá y Marvel lo siga tomando en cuenta y el resto de la industria, ¿no? No más la industria del entretenimiento de cómics o de superhéroes, sino la industria en general, pues, porque si hay una, digo, también las últimas películas de Jordan Peele, todo el elenco es, este, afroamericano, personajes afroamericanos en los papeles titulares y rompen la taquilla, o sea, son, son grandes películas. Entonces, pues, creo que hoy en día eso les, les va, les funciona y les va a seguir funcionando, sin duda, Lut. Pues, esta es la discusión que hay, este, todos los días en Hollywood, o sea, los medios, digamos, no conservadores, obviamente, los medios un poco más liberales, son los temas que se comentan, pues, todos los días, ¿no? Cuando hay anuncios de nuevos castings, este, nuevos equipos creativos alrededor de algún programa, de alguna película, estas son las cosas que ahorita se están comentando, al parecer, son las cosas que le importa discutir en estos momentos a Hollywood, como les digo, a lo mejor, a nosotros, a lo mejor, no son nuestros temas, no son las cosas que nos importan tanto, o incluso en México, creo que no nos fijamos tanto ya en eso, cuando se anuncia una serie mexicana que tan bien representada está, o una película, como que no, no estamos en ese lugar todavía, a diferencia de nuestros vecinos, pues, del norte, ¿no? Sí, y aquí creo que más que nada es porque es que la representación de las diversas clases sociales que hay en nuestro país son marcadas más que nada con un sentido de humor y que se sigue mofando de las, del, si lo vemos en las tres clases sociales, alta, media y baja, las tres por lo general siempre son representadas con esta, con esta exageración del rico, tiene un acento horrible, este supermercado y, y no entiende lo que es vivir en los dos estratos inferiores a él, la clase media siempre, pues, trata mal al de abajo y al de arriba aspira a ser a ella y los de hasta abajo, pues, siempre son representados casi como viviendo en favelas, el acento igual, supermercado para, para eso, para todo, para acento para todos y la representación es más bien una representación sobre todo en televisión porque todo es comedia, incluso en, en cosas más serias creo que siempre falta un poco para poder tener, pero, en cambio, en cine es mucho más, son temas sociales mucho más marcados y que los directores toman para contar historias mucho más serias y que realmente tengan este comentario social acerca de cómo son percibidas y cómo son y cómo viven cada una de esas clases porque igual el rico sufre por sus problemas, el de clase media y los de clase baja, si es que los quieren ver así, o sea, son representados como las películas de Roma que ganó, o sea, es un claro ejemplo de cómo viven las personas que trabajan para personas de clase alta, cómo viven su vida, o sea, todo es cuestión de una representación correcta para que la gente pueda ver cómo son esas personas pues que igual no tienes el contacto a veces o la información para saber cómo viven y cómo son. pero, pues bueno, ahí ya nos pusimos muy filosóficos, este, pero mira, y hablando de representación, pues una noticia un poquito más ligera, estábamos platicando que va a haber un reboot, la semana pasada habíamos platicado que iba a haber un reboot de Power Rangers y que iba a ser parte de una franquicia de un proyecto más, este, a una escala más grande que iba a representar una especie de universo cinematográfico junto con un universo televisivo y, pues nos llega la noticia que ahora quien va a estar en cargo de este proyecto de escribirlo, como dijimos ahorita un showrunner va a ser Brian Edward Hill quien anteriormente ha trabajado en proyectos de manera muy prolífica como por ejemplo DC, en Marvel, en Top Cow, en Boom, en Vértigo, en todo, ahorita creo que está trabajando como coproductor en Titans, ya no da ni idea de su nivel, del trabajo que hace, entonces es un, es un, pues por lo que con su currículum de proyectos que ha trabajado pues da, da muy buena, da muy buen sabor, ¿no? para ver qué es lo que va a traer a la, a la mesa, entonces, eh, él ahorita, pues como mencioné, ¿no? ha trabajado en película, televisión y en cómics y ahorita van a traerlo para, para tomar las riendas de, de este proyecto del reboot de Power Rangers y, pues va a ser, va a ser interesante, o sea, yo a los Power Rangers hace mucho que no me intereso para nada, en los Power Rangers, sé que tienen, creo que en Boom, si no me equivoco, se publican sus, sus cómics, y son unos cómics preciosos, o sea, pasta de lujo, tamaño, tamaño grande, con unos tomos, con unas portadas increíbles que, créanme que se pelean, se pelean, este, por tener el próximo tomo de, de la, de la serie, y eso sí me ha llamado la atención, porque, porque ese, ah, sí, porque esa obsesión por los Power Rangers del cómic, que nunca lo he leído, me interesa mucho, pero fuera de ahí, creo que los Power Rangers, desde, pues no sé, desde la secundaria, no estoy tan interesado, pero a raíz de el anuncio de la nueva adaptación a cine y televisión, este, este guionista Brian Edward Hill que se involucra en el proyecto, como que me está empezando a, a hacer ojo, Otra vez los Power Rangers, porque, pues quienes lo vimos en su momento, cuando recién se estrenaron en México, pues creo que la pasamos muy bien, ¿no? viendo estos adolescentes, este, pues convertir, en los Mighty Mighty Power Rangers, ¿no? Y, no sé, no sé si le van a dar ese toque que, 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 campe, ¿no? como chusco, este, desenfadado, que tenía la serie de televisión, o que se van a ir por el otro lado, ¿no? que es un tono un poco más oscuro, más serio, más adulto, eh, cuidando, no caer en la broma o en la parodia, están en todos lados, con los Power Rangers, se pueden hacer ambas cosas, así que espera, se espera, se espera, hay que esperarnos, este, pues ver a qué lado se van a ir, y, pues sí, la verdad que, yo lo confieso, estoy, estoy un poquito emocionado, por saber más, de los Power Rangers. Sí, es que yo creo que es una, una cuestión de, mira, los, para quienes no conozcan, pues Power Rangers son parte de estas, de estas series, del estilo Tokusatsu, que son héroes, que se transforman, estos personajes que se transforman, podemos incluir cosas como Ultraman, ¿saben? y vienen a través, vienen a lo largo de una, de una serie de varias, varias, este, propiedades, de, de Power Rangers, aquí en América los conocimos como Power Rangers, pero cada una de estas series previas a los Power Rangers que conocimos, eran estos héroes que se transformaban, y básicamente son los, los superhéroes japoneses, tenemos, digo, tienen sus, sus superhéroes, ¿no? como Astro Boy, ya mencioné Ultraman, y pues lo que son Power Rangers, como los conocemos aquí en América, entonces, es esta idea de estos héroes que se transforman, siempre ha sido muy prominente, ¿no? que usan sus cinturones para transformarse, fichas especiales, pulseras que te ponen, entonces, creo que es esta fantasía lo que, lo que alimenta mucho a, a lo que es la, a lo que son estas series, entonces, creo que eso es lo que le da ese, ese como apil a los, a este tipo de series, y pues, para nuestro caso, pues sí nos tocó una fibra muy nostálgica, ¿no? de, de cuando vimos por primera vez a los Power Rangers, y, y lo que representaban, o sea, eran unos superhéroes nuevos, o sea, controlando estos robots gigantes, que aquí en América, pues no era algo que teníamos muy prominente, salvo, cosas como Voltron, que, que también, pues o sea, vienen de propiedades japonesas, transformers, ¿no? este, macros, entonces, siempre, siempre ha sido muy, muy prominente, esta idea de los robots, y que se transforman, entonces, yo creo que va, va por ese lado, y, pues como mencioné, ¿no? El trabajo de Brian Hill es, es este, pues muy prominente, entonces vamos a ver qué, qué, qué trae a la mesa para, para esta nueva franquicia de, de los Power Rangers, y lo que sí no sabemos hasta la fecha, es si va a ser una idea nueva, un concepto nuevo, o si vamos a regresar, a los Power Rangers, que conocimos aquí, los Power Rangers originales, porque, pues sería, empezar desde cero, ahorita la serie va, en, en, en una propiedad nueva, ya están, este, incorporando a Power Rangers, de, de, temporadas pasadas, entonces está, está interesante, cómo están mezclando todas estas cosas, pero pues, a ver, a ver qué, qué nos llega de, de todo esto, eh, en otras noticias, eh, pues regresamos un poco de seriedad, eh, y regresamos a, a las cuestiones, a las cuestiones más serias, y casi, políticamente correctas, políticamente incorrectas, y tenemos que, el, el actor Ray Fisher, continúa con su, campaña, cabal, para descreditar, desacreditar a, a Josh Weddon, en, y el trabajo que hizo, o no hizo, en, en, en la película de Justice League, después de que Zack Snyder se tuvo que retirar, eh, y pues continúa diciendo que, que, pues el trabajo que hizo él, y la manera en que se comportó Josh Weddon, no fue correcta, y que, habiendo expresado sus, sus preocupaciones, y sus molestias, a quienes estaban encargados de, de DC, o bueno, las películas de DC en ese momento, que eran Jeff Jones, y, y John Berg, pues caeron en oídos sordos, y que, pues no, no se le siguió haciendo caso, la otra cosa es que, al parecer, mucho del trabajo que se hizo, fue, la, la eliminación de, escenas, y de, actores, que no eran blancos, esto incluye, actores, eh, de ascendencia asiática, y de ascendencia afroamericana, eh, más notablemente, pues mucho material que, eh, en el que estaba Ray Fisher, en el que estaba el actor que interpreta a su papá, y, eh, pues también el, el, el actor, que no recuerdo su, su nombre, Ryan Choi, que es el, el, bueno, el personaje de Ryan Choi, interpretado por el, por el actor Senkai, una disculpa si me equivoco con su nombre, y se lo mutilo, fueron eliminadas, eh, y, otra cosa que también, y que estamos, me estás platicando, es que, al parecer, o sea, en las cuestiones de, correcciones de color, aligeraron, la piel de Ray Fisher, para que no se viera, tan, eh, pues no sé si la palabra sea negro, o tan oscuro, eh, obviamente, trabajos de, de corrección de color, implican, eh, una corrección, a veces general, obviamente, la tecnología de hoy en día, te permite hacer ajustes, muy específicos a cosas, eh, lo que habíamos leído, es de que, ambas, ambos lados, han tenido ya su representación, y estaban tratando de, de explicar, qué es lo que había sucedido, pero, es que a veces, ahorita ya se está convirtiendo en un, tú dijiste, yo dije, quién, o sea, quién le crees, a quién no le crees, es que es una situación en la que, no vamos a saber, este, pues el juicio, cómo es, el veredicto final, pues hasta el final, y ahorita no es, esto no es el final, este son las, en inglés dice allegations, las discusiones, pues de, las alegates, de una parte y otra, y nosotros estamos en medio, simplemente, pues leyendo lo que otros medios, nos reportan, y pues dependiendo del medio, pues vamos a saber el lado, unos medios se van a cargar más, hacia uno, o hacia otro, y, y como les digo, al final, hasta el veredicto, hasta el final, vamos a ver el veredicto final, la historia completa, y no sé cuándo vaya a ser esto, es que van a pasar más meses, o más, o algunos años, porque, Ray Fisher empezó todo esto, si no mal recuerdo, en junio, en junio por ahí, y, y lo expresó así, lo expresó, poniendo una foto, del director, Josh Whedon, cuando, cuando fueron a Comic Con, donde, se habló muy bien, pues de la película, de los reshoots, y en este tweet, que Ray Fisher publicó, pues dijo que, pues que no era cierto, que se arrepentía, de lo que había dicho, y que el ambiente de afirmación, fue completamente, tóxico, no profesional, etcétera, ¿no? Lo que sabemos, y, pues nunca supimos realmente, pues a qué se referían, y poco a poco, conforme, esta bola de nieve, iba creciendo, pues nos fuimos enterando, de ciertos nombres, de ciertas situaciones, una persona, por aquí, coincidía con Ray Fisher, se ponía de su lado, otra también, otra en contra, y así es como vamos a estar, por un buen tiempo, ¿no? Y una de las cosas, que la información que tenemos, es actual, de algunos días, una de las cosas, que le molestó a Ray Fisher, aparte de lo que comentabas, de lo de, aclarar, su aclaración, de tono de piel, era que se les dijo, Zack Nadia, como sabemos, dejó el plato de filmación, por los datos personales, Josh Whedon, tomó la batuta, y se les dijo a los actores, o al equipo, que había sido escogido, por Zack, que Josh Whedon, había sido escogido, por Zack, y que era, pues venía bien recomendado, vamos a decirlo así, después Ray Fisher, se dio cuenta, de que, pues que no era así, después, pues cuando todo fue mutilado, pues toda la visión, del propio Zack Snyder, fue mutilada, pues todo el mundo se dio cuenta, o en este caso, Ray Fisher, pues que les habían, les habían mentido, ¿no? Y creo que desde ahí empieza, ¿no? La molestia de Ray Fisher, de no, pues haber sido transparentes, con los actores, con el equipo, pues de que tenían entre manos, y era, pues prácticamente, pues cambiar completamente, la visión de Zack Snyder, y seguramente, en esta visión de Zack Snyder, este, pues que próximamente, vamos a ver en todo su esplendor, y ampliada, y remasterizada, etcétera, seguramente en esta visión de Zack Snyder, pues Ray Fisher figuraba más, ¿no? Tanto en la Liga de la Justicia, como en futuras encarnaciones, pues de Cyber, y al no estar más, este, Zack Snyder, y en este caso, pues tener la batuta, Josh Whedon, este, pues esta visión, o este futuro promisorio para el actor, pues no se vio, pues concretado, seguramente por ahí va parte, o gran parte, pues de la molestia, ¿no? De, pues de Ray Fisher, y seguramente lo que realmente, bueno, seguramente, aquello que hace mención, que sucedió, pues este, en el set, y detrás de Cámaras, ¿no? Que también, pues lo ha comentado, lo ha expresado, y es que lo tiene muy molesto. Sí, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, afectan también, cuestiones futuras, y, y algo que, que se ha mencionado mucho, eh, de estos, eh, reshoots que han estado teniendo en la película, es que, he oído yo, y el, bueno, más bien, he leído yo que, eh, Ray Fisher no fue parte de muchos de esos, eh, reshoots, quizá tenga que ver con cuestiones de que lo que necesitan filmar, no lo requería él, pero también, eh, pues es claro que, este tipo de conflictos, y ya lo dijimos en, en episodios pasados, pues no siempre son buenos para el actor que los está teniendo, entonces, esto quizá pueda afectar su, eh, su trabajo dentro de la franquicia como tal, eh, porque como escuchamos, la película de, de Flash, va a tener un, va a crear el, el reboot necesario, para que, empiecen las películas de DC otra vez, y el reinicio, y no, no, ajá, y no sabemos en qué tanto afecte, otras producciones, como por ejemplo, lo primero que va a salir, va a ser Flash, pero también, ya se tenía planeado, una Comand 2, se tiene planeados, tengo entendido, una Mujer Maravilla 3, ya se ha comentado, que, que Henry Cavill, iba a regresar, a proyectos de DC, como Superman, no sabemos si necesariamente, como un solo Superman, o si el Superman, en cada uno de esos proyectos, sea un Superman diferente, entonces, eh, pues eso, eso, también afecta mucho, o sea, este tipo de conflictos, lo, lo va a afectar a la larga, y no tanto para proyectos de DC, o sea, sí es claro, que en Hollywood, sí hay una separación muy clara, de, eh, los actores, o sea, la preferencia, hacia actores blancos, sobre otras minorías, y, es claro, que, que continúa hoy en día, y que pues esto le va a afectar, no, no estoy diciendo, bajo ningún esquema, que sea correcto, lo que están haciendo, ni que esté mal, lo que esté haciendo Ray Fisher, lo que sí digo, es que, estoy seguro, que esto le va a afectar, eh, a la larga, como, un actor conflictivo, eh, la única otra persona, que yo sé que, que le ha dado su apoyo, es, pues Jason Momoa, sí, sí, y, de los importantes, ajá, y, y, pues los otros actores, creo que se han mantenido, muy al, al margen, notoriamente, pues Henry Cavill, Ben Affleck, este, Gal Gadot, y Ezra Miller, yo no he escuchado, absolutamente nada, de ninguno de ellos, que nos mostraron, en, sí, en, en, DC Fandom, donde se ve, este, Flash salvando a una chica, ¿no? en la calle, se, se cree que esa chica, era, Iris West, y, pues, obviamente no la vimos, en la versión de, de la Lila Justicia, y esta chica, esta actriz, también, también, también ha sido vocal, en su apoyo, a Ray Fisher, pues también, la guitarra, ¿no? de la película, y pues, también no estuvo, pues, para nada conforme, ¿no? pero son decisiones, que ahora sí quedan, del lado de, del lado de la producción, pero, no sé, supongo que también, este, coinciden algunas cosas, que Ray Fisher menciona, ¿no? Sí, pues a ver, a ver qué sale, espero que, que, que ambos puedan llegar a, a algo, no sé, no sé cuál sea, el, el punto final, de esta, de esta legata, o sea, ya, si él ya fue claro, en establecer que, el, el, el ambiente, dentro del, del set, de Justice League, fue malo, debido al comportamiento, de Josh Weddon, entonces, pues ya no, él ya no va a estar trabajando, en ese proyecto, no sé, si va a volver a trabajar, en otro proyecto de DC, como director, ¿a quién te refieres? A Josh Weddon, o sea, que, que estas, 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 declaraciones de Ray Fisher, tengan al final del día, un punto, sé que el punto, en sí, es que, seguimos, con un racismo, y, 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 clasismo, muy, muy, este, muy claro, dentro de Hollywood, es algo que ya viene, desde mucho tiempo, pero, no sé, cuál sea, lo que me refiero, no sé cuál sea el punto, de, de, y continuar, y continuar con esto, sé, sé que es una lucha, sé que es algo, que se tiene que mencionar, y se tiene que decir, pero no sé, no sé cuál sea, como que el final del día, algunas, algunas, en algunas ocasiones he leído que Ray Fisher, parece, bueno, así lo, así lo presenta la prensa, o algunos medios, y es que está solo, como dices, con uno, que otro apoyo por ahí, y otros medios, otra parte, la prensa, reporta que Ray Fisher, realmente, está, tiene un gran apoyo, un gran apoyo, detrás, y él simplemente es la voz, pues, de todo este grupo, este, pues, que está, ahora sí, encabezando, ¿no? Y, y a él, al exponerse, es la, pues, es ahora sí que la cara, y la voz, y el nombre, pues, de este, de este movimiento, pues, que busca, pues, reivindicar, Aquello, pues, que no miraron con buenos ojos, y, pues, que a todas luces quieren que, pues, que no vuelva a suceder, ¿no? En un plato de filmación, que no debería suceder, así que, pues, como les mencionamos, esto no lo vamos a saberlo hasta el final, cuando ya sepamos, pues, todos los hechos, todas las, las opiniones, todas las voces, pues, ahora sí, digan lo que tengan que decir, y, pues, que se tome un veredicto, y, pues, pues, ¿no? Y ya, que no se vuelva a repetir, algo como, pues, como esto, ¿no? Y también va a tener repercusiones, o ha tenido repercusiones sobre Jeff Jones, ya, ya no está a cargo de proyectos así, no sé si siga trabajando en DC, ya no he leído más de eso. creo que esto viene un poquito antes, Jeff Jones me parece que tiene su propia compañía productora, entonces, esa es la jugada de Jeff Jones, ¿no? Tener su propia compañía, y cuando sea solicitada, pues, apoyar las producciones, ¿no? Pero tal cual, no, no forma parte de Warner Brothers, y de DC, pues, sabemos que esta semana terminó, eh, este, de Three Jokers, ¿no? Escrita por él, no sabemos, bueno, hasta dónde yo, me he enterado, no sé de algún proyecto nuevo, de Jeff Jones, dentro de DC, creo que, este es el, el último, creo que tampoco formó, va a formar parte de lo que vendrá en 2021, que es Future State, pero tampoco otros, otros grandes, este, escritores, ¿no? De DC tampoco formarán, así que no, no indica que... ¿Él estaba metido en Stargirl, la serie de DC? Es correcto, creo que sí, ¿verdad? Él está, porque prácticamente es, es un personaje creado por él, sino que realmente fue creado por él, porque estuvo inspirado, me parece, en su hermana, y sí, me parece que él está involucrado, no sé cuál es el título, de su, de su rango de producción, pero sí, si tienes todas las razones, está involucrado aún, de cierta forma, con Warner, y DC, a través de esta, de esta serie, que va para H-Romax, o se quedó en DCW, ya no recuerdo, pero sí, me parece que DCW, me parece que ahí se quedó, pero sí, creo que sí, lo único que recuerdo, sí, que lo liga a DC y Warner Brothers, ok, ok, pues sí, y pues a ver, pues a ver qué pasó, ojalá y esto, esto ya, ya se pueda, se pueda, por fin, que esto, creo que a lo mejor resume, este es tu sentir, lo que voy a decir, que todo esto, pues no opaque, lo que es el Snyder Cut, que es un, debería ser una fiesta, de los fans, sobre, pues sí, que al final, la visión de un director, pues va a ser, va a poder ser una realidad, este, y pues ojalá que esto no, no sea una guafista, de lo que es, pues el lanzamiento, tanto en plataforma digital, como en cine, pues de Zack Snyder, y su diga de la justicia, sí, pero bueno, ahí lo tienen, y pues a ver qué, qué más noticias tenemos acerca de eso, ¿qué más tenemos por ahí amigo? Bastante kilómetros de distancia, de la que acabamos de dar, no, no, pues ahí va, este, en nuestra región, hay una, hay una, bueno, de parte de Marvel, Estados Unidos, hay un brazo en nuestra región, que se llama Marvel, Latinoamérica, y Marvel, Latinoamérica, este, acaba de dar hace unos días, la, pues la noticia, la rueda de prensa, el lanzamiento oficial, de su alianza, de su alianza, con, con, la lucha libre, triple A, en México, en México, no sé, cuando yo, yo me enteré de esto, dije, esto es, esto es surreal, esto es, de otro planeta, es, está muy loco esta jugada, ¿no? Marvel, Latinoamérica, aliándose con la triple A, lucha libre triple A, en México, y en qué consiste su alianza, por ahí pueden encontrar en YouTube, o en redes sociales, de triple, de la triple A, perdón, y tanto de Marvel, en Latinoamérica, pueden encontrar avances, de un poco de lo que les vamos a contar, que es, finales de este año, es decir, diciembre del 2020, van a debutar, en el cuadrilátero, van a debutar cuatro personajes, inspirados, prácticamente calcados, este, de los superhéroes de Marvel, estamos hablando que van a debutar cuatro, de posibles, diez, diez, este, personajes que tienen ahí listos ya, estos cuatro van a ser, respetando la lucha libre, por parte de los técnicos, al personaje, Aracno, que no es, ni más ni menos que, pues el Spider-Man de Marvel, también acompañando a Aracno, va a debutar, Leyenda Americana, que es, la versión, de lucha libre de Capitán América, o Capitán América, y del lado de los rudos, de los malos, se encuentra, veneno púrpura, que no es más que, Thanos, y acompañándolo, va a estar, venenoide, que no es más que, pues, Veneno, así, ¿cómo la ven? Si les gusta la lucha libre, les gustan, estas cosas extrañas y locas, que hace Marvel, pues esta es una de las cosas, que no pueden perderse, ¿no? El de carne y hueso, pues de estos cuatro personajes, de Marvel, Aracno, Leyenda Americana, Veneno Púrpura, y Venenoide, me gusta decir Venenoide, el venenoide, el venenudo, y acompañando, estos personajes, de carne y hueso, también, pueden encontrar, en Amazon México, les vamos a dejar, la liga acá abajo, de, también la liga, es una mega alianza, no estoy hablando, la alianza de Marvel, Latinoamérica, con triple A, y Funko, y más ni menos, estos personajes, van a estar, en sus versiones Funko, este, pues para los coleccionistas, de la lucha libre, de Marvel, y pues de los Funkos, ¿no? Así que, ahí lo tienen. Sí, realmente, este, estuvo muy chistoso, lo primero que anunciaron, pues fue, fue la línea Funko, ¿no? Esta, esta alianza, hubo ahí una, un video, ¿no? De, de donde se hizo esta presentación, ahí lo vamos a dejar, en la descripción, para que lo puedan ver, y, está bastante interesante, digo, pues nosotros que crecimos, de chiquitos, con la triple A, yo la dejé un poco, ya en la adolescencia, realmente, le he perdido el paso, tú estuviste, un poquito involucrado, ¿no? Hace unos, un par de años, con la, con la, con la, con la, con la, con la lucha libre, aquí local, en Baja California, pero, está, está bien, está interesante, porque, creo que, una empresa como triple A, es, este, que es algo muy representativo, de México, ¿no? Es, es considerado uno de los, espectáculos de entretenimiento, más, más grandes, reconocido a nivel mundial, ¿no? Japón, Estados Unidos, sí, Europa, y, que colaboren, con una empresa, como Marvel, está, está, está bastante interesante, o sea, el hecho de que, vamos a tener personajes de Marvel, como luchadores, no sé si, si sean, eh, luchadores ya, profesionales. Esa parte, es una buena pregunta, esa parte, me gustaría saber un poco más, quiénes son, bueno, no los nombres, pero, ¿de dónde vienen estos, estos atletas, que van a aportar, pues, estos, estos, estas máscaras, estos atuendos, sí me gustaría saber, si Marvel, este, no sé, este, hizo un casting, este, fue a, a visorías, ¿no? De escuelas de lucha libre, ¿cómo fue el proceso de selección? Esa parte, esa parte se me haría interesante, ¿eh? Sí, está padre, porque, pues, sí, siempre, jugar con ese tipo de licencias, con cosas que normalmente no las verías cruzadas con, pues, está padre, en este caso, pues, la triple A y Marvel, ¿no? Teniendo Wolverine, Hulk, Venom, sí, pues, a ver, a ver qué sale, ¿no? O sea, ¿quién quita y esto termina en cómics? ¿Quién quita y esto termina en una serie animada? O sea, de buen presupuesto, o sea, esto puede irse para, para muchísimos lados. Sí, y que ya tuvimos serie, serie animada de la triple A, cortamente vivida la serie, este, también tuvimos una, una serie del Santo, en Cartoon Network, en su momento, que también fueron, fueron muy cortitos los episodios, pero estaban muy bien hechos, y, y estaría padre, de hecho, ahí, y los Funkos no están tan caros, ¿eh? Igual de ahí, salen el próximo año, ahorita ya están en preventa, igual, como les menciono, vamos a poner ligas a todo el material, en la descripción, y, pues a ver si, sí, pues tú que eres fan de, de Wolverine, ahí, cómprate el, el animal indestructible, así se llama Wolverine, indestructible, imagínate para, 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 para hacer porras, ¿no? De Wolverine, como dices, el animal indestructible, sí, aracno, aracno es más fácil, ¿no? El venenoide, venenoide, pero, pues sí, a ver si conseguimos ahí, alguno de los Funkos, a ver si, si nos aventamos una de las preventas, estaría, estaría muy divertido, y le hacemos aquí, un unboxing, en el canal, pero, pues sí, ahí esténse atentos, y a ver que, que nos presentan en la triple A, eh, y bueno, para, para ya cerrar el programa, que ya, ya estamos llegando al final, tenemos una noticia un poco, eh, triste, digo, se entiende, pero es una situación, yo creo que tiene que ver más con, seguridad, y, eh, seguridad por las personas, pero, Comic Con Internacional, acaba de anunciar que, no estará vendiendo, más entradas, para el evento, de Comic Con 2021, esto, pues obviamente, debido a la, a la contingencia, todavía estamos en, en, en números muy altos, en Estados Unidos, continúan los casos, eh, incluso con, si, un rote, si, incluso con las medidas de seguridad, y, bueno, Estados Unidos, siendo la potencia que es, lamentablemente, eh, el, el presidente que tiene, no ayuda mucho, para poder, eh, tratar de bajar la curva, de, de lo que está pasando, eh, pues bueno, Comic Con ha decidido, no vender más entradas, normalmente, hace una venta inicial, dándole, preferencia, a aquellos que ya han visitado Comic Con, y después se hace una venta, en la cual, pues, quienes quieran asistir, por primera vez, o que, no pudieron asistir, en, al evento del año anterior, pueden adquirir boletos, esa venta ya no está, en, sobre la mesa, ya no se tiene planeada, eh, no sé qué, qué otras implicaciones tenga esto, en el sentido de, eh, si solo van a ir las personas, que ya fueron el año pasado, que, aún así, son, cientos de personas, que, cientos de miles de personas, ¿verdad? Los que fueron a 2019, si no, si hubieran, que irían a 2021, ¿verdad? Exactamente, también, no sabemos, qué implique esto, para nosotros, que teníamos planeado, eh, ir como prensa, tengo entendido, que va a haber, un, un nuevo proceso, de selección, de asistentes de prensa, eh, a lo que voy, es que, no sabemos, cómo se vaya a tratar, a la prensa internacional, en este caso, nosotros contamos, como prensa internacional, debido a que tenemos, que cruzar la frontera, entonces, eh, pues sí, tiene, tiene muchas, eh, ramificaciones, esta, esta, pandemia, también, no solo para Comic Con, teníamos nuestro pase, para ir a Wonder Con, en Anaheim, eh, que también fue, fue cancelado, de, casi semanas, antes de que sucediera, ya tenemos, casi las maletas listas, sí, entonces, eh, Comic Con, simplemente anunció esto, no sabemos, qué otro tipo de, cancelaciones, vaya a haber, en cuanto a, como menciono, a cosas de prensa, pero, eh, al momento que estamos grabando este episodio, pues, tenemos esta información, y, pues, estamos todavía, sobre, tan cosas sobre la corda floja, esperemos que cambie la, la situación, no solamente para, para ir a Comic Con, para estar ahí el próximo año, sino, pues, ya, este, ya queremos que esto cambie, ¿no? Que este panorama, internacional, pues, sea distinto, que los eventos, que la gente pueda reunirse, ahora sí, libremente, y, pues, para que se puedan llevar eventos como este, ¿no? Que, pues, a todo el mundo nos, nos entusiasman, y lo vemos siempre con, pues, con mucho, pues, sí, con mucho entusiasmo, ¿no? cada año, para poder estar ahí. Sí, ojalá y todo, todo mejor, porque sí, estamos muy, muy, pero muy ansiosos de poder ir. Y, y ver todo lo que se va a presentar, eh, pues, en vivo, y, y, pues, ver qué, qué cosas nuevas nos encontramos allá, había mucho que visitar, pero, pues, tendremos que esperar. Sí, el tiempo que tenga que pasar, ni modo. Así es, pues, así, así las noticias de, de esta semana. Ni modo, terminamos las, veces con un ni modo. Con un ni modo, pero, pues, bueno, todo, todo va a mejorar, estoy seguro que sí. Hay que, hay que mantenernos, eh, julio 22 al 25 del 2021, pues, todavía falta un tiempecito, esperemos que las cosas cambien para entonces. Ojalá, ojalá y todo esté bien. Todavía hay tiempo, esperemos que esto cambie, cambie pronto, para bien, sobre todo para bien, no para mal, y, pues, poder estar ahí el próximo 2021, pues, como estamos ahorita aquí, ¿no? Así es. Ay, pero bueno, amigo, ahí vamos a estar atentos a todo lo que sucede. Y, pues, bueno, amigos, este fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Amigo, muchísimas gracias por haberme invitado. Pues aquí estamos cuando gustes, este, venir, te quieres quedarte a dormir también. Aquí hacemos un capito, ¿no? Y, este, como les mencioné al principio, si ustedes serán en algún tema, alguna noticia que se nos escapó, que consideran importante, relevante, pues, de haberla comentado, pues, déjenlo, déjenlo en los comentarios, este, la tomaríamos en cuenta, para próximos emisiones, episodios de podcast aquí en Noob. Este, nos gustaría mucho saber su opinión acerca de estos temas y aquellos que, pues, sí, nos, se nos pasaron por alto, ¿no? Así es. Y, pues, como siempre, si les gustó el video, denos un pulgar arriba. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!